Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Pineda Suárez y les doy la más curiosidad de las bienvenidas a este video tutorial. Suscríbanse a mi canal de YouTube para seguir recibiendo más novedades. Y ya que estamos en InDesign, les voy a enseñar un troquito muy bueno para reducir el tamaño del documento sin que tu jefe se entere o tu cliente y puedas facturar más. Así que vamos a ir desde cero, archivo, nuevo, documento. Vamos a dejar las características simplemente para explicar este video tutorial, pero voy a poner en márgenes a 25 milímetros. Esto va a ser importante por lo que les voy a explicar más adelante. Hemos dado clic en OK y ahora me voy a colocar algunas imágenes previamente establecidas. Voy a colocar estas cuatro imágenes, voy a dar clic en Abrir. Si se fijan muy bien, me sale una previsualización y con el número 4, que son las imágenes que se han cargado. Si no quiero cargar esta imagen, puedo navegar con las flechas derecha o flecha izquierda y voy a decidir entrar con esta imagen aquí dentro de InDesign. Voy a dar clic y arrastrar, pero si presiono la flecha derecha, voy a crear dos columnas y flechas arriba, voy a crear dos filas. Suelto y aquí tengo las cuatro imágenes colocadas. En la parte superior voy a dar un clic donde dice llenar marco proporcionalmente. Con un clic y ahí tengo todo listo. El siguiente paso es crear una caja de texto justo por debajo de esas imágenes. Con clic y arrastrarla creamos y ahora la vamos a llenar con texto falso. Muy bien, hasta aquí estamos excelentemente bien. Ahora vamos a seleccionar esta herramienta de selección simplemente para poder mover los elementos donde nosotros querramos. Nosotros lo vamos a dejar ahí justo en la mitad de la página. Y ahora nos vamos a ventana, interactivo y ponemos diseño flotante. Si se les hace muy difícil, nos vamos a maquetación, diseño flotante. Esto está puesto desde la versión CS6. Lo voy a hacer aquí a un ladito, pero para activar esta opción de diseño flotante voy a trabajar con esta herramienta que fue puesta en CS5, que es la herramienta de página. La voy a seleccionar, si se dan cuenta que ha cambiado la estructura de la página por estas opciones de transformación. Muy bien, yo puedo definir de manera manual el ancho y el alto de esa publicación o también puedo cambiar por los valores previamente establecidos. Bueno, voy a hacer un zoom hacia atrás y voy a empezar a ver lo siguiente aquí en diseño flotante. La regla de página flotante la vamos a poner a escala. Ustedes pueden probar tranquilamente con las otras opciones que sigue siendo exactamente igual como si fuese en la escala. Muy bien, y ahora viene la magia. Voy aquí, clic y arrastrar. No solamente que se está haciendo pequeña la página, sino que también se está haciendo pequeña las imágenes y el texto. Al soltarla hay un pequeño problema que regresó a su tamaño original. Pues aquí está el truco y la magia. Alt u Option en una Mac, clic y arrastrar. Y tenemos ya el tamaño que nosotros querramos. Ahora, si yo me voy aquí a páginas, voy a poner Control-Z, doble clic en la página maestra, tan bien lo puedo hacer de manera directa en la página maestra, presionando la tecla que les dije hace un ratito, la tecla milagrosa de Alt u Option en una Mac. Clic y arrastrar, voy a la página uno con doble clic y aquí tenemos esto que es una verdadera maravilla.